Un domingo a Modesto encontré Por las calles lucidas de Iguala Y me dijo me vine a pasear En un tren desde Tepecana Por las señas que te voy a dar En mi casa debes encontrarla En el frente un barandal de acero Y un letrero de Modesta llana Que Modesta tan linda y hermosa Ella a mi me robó el corazón Ayer tarde platiqué con ella Y me dijo mañana me voy Otro día por la mañana Vino el tren y Modesta se fue En un carro veloz por la vía Yo pensando en su amor me quedé Otro día por tierra me fui Muy temprano llegué a Tepecana Lo primero que voy encontrando Fue un letrero de Modesta llana En los marcos que tenía en la puerta Ahí estaba Modesta sentada Concherito para donde vas Soy la misma que viste en Iguala Ella misma pronuncia a sus padres Con muchísima amabilidad A este hombre que busca trabajo Usted dice papá si le da Con tres días que estuve en su casa Ella a mi me robó la existencia Y no está de ser mi mujer Mientras Dios me conceda licencia ¡Gracias!